Música 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 Y después por el cerdo, ¿dónde está el dinero? Y después con mi muerte, que es un amigo muy sincero Y después con la barra anda por la noche y todo el día Y después con la que cada uno es un problema de vida Y después con mi compañero que me da mostro el mar Y después con la barra anda por la noche y todo el día Y después con la barra anda por la noche y todo el día Y luego con el cuerpo me delen a su corazón Le grupo entre el lado y cantando mi canción Le grupo entre el lado y cantando mi canción Vamos a continuar mis amigos